¡El aplauso fuerte para el Rey de Corazones! ¡Mali Manuel! ¿Cómo es? Oye, ¿ustedes se quieren amanecer? Pero no se oyen, ¿quieren qué? Mira, el Rey de Corazones no tiene ese nombre porque no se haya ganado el corazón de todos y cada uno de ustedes. Él nunca reduye a combate, así que yo sé que el Rey de Corazones le va a dar la ñapa. Vamos a recibirlo en la parte final. ¡El aplauso fuerte para el Rey de Corazones! ¡Mali Manuel! ¡Mali Manuel! ¡Mali Manuel! y 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